Salón, y a la lombra, tumba al hombre, jajote al hombre, tumba los franquos, píjalo fuera, ya mándoledos, ay si no sabes quién sí es él. ¡Ella, tela, tela, tela! Muchachos salían, como no se los dejen de dar, porque se toman y el rabo no los vaya a revolcar. ayer les mandaré capote pa' que lo puedan torear. La marquera colorada y el que se dijo el amor, se puse a considerar que su padre se dio un toro, se puse a considerar que su padre se dio un toro, a pa' todo lo que dio al lanzador, se dio al toro de un balón.